¡Sí! ¡Bien, bro! Ya esta canción está casi aquí en los pelados No confíes en los pelados ¡Bien, fútbol! ¡Bien, fútbol! ¡Bien, fútbol! No tiramos ni uno guián más, güenche ¡Bien, fútbol! ¡No confíes en los pelados! ¡Los pelados! ¡Los mexicanos! ¡Me dan a la campaña! 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 ¡como al canal! ¡Gol!